¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Unicred y estamos aquí en... pues... Esto es una imagen JPG y ahora vamos a pasar por YouTube. Lo que vamos a ver en este vídeo son las builds que yo he encontrado que me parecen viables dentro de lo que sería el endgame o el techo del juego de Worzen. Estamos hablando de Worzen, los Lord of Mayhem, con la expansión de Blood Trial y su parche 1.1. Actualmente ya estamos jugando con lo que sería la primera... ¿Cacería o algo así se llama? Bueno, su primera temporada. Y en esta temporada ha venido un balance. Ese balance ha supuesto que actualmente hay tres habilidades que son el God Tier. Esas tres habilidades son Havoc Orb, Orbe de Estragos. Son Ice Spare, que es esta de aquí, Lanza Ártica. Y son Luz Solar. Esas tres habilidades son ahora mismo las que en endgame funcionan mejor. Y todo lo demás se pone a funcionar en torno a ellas. Por ejemplo, en el caso de esta build, pues tiene los dos cincinas para quemar recurso, para generar más recurso para esta. El Havoc para matar lo que sería de los élites. Entonces, movilidad y movilidad. Pues en el caso de la siguiente tenemos la herramienta de daño para juntar, daño extra, daño extra, daño extra y movilidad. Pero vamos, la de daño es esta. En el caso de esta, pues lo mismo. Volvemos a tener... Bueno, no, este es el... Lágrima de Ithiel, creo que se llama. Y también hace daño. Diríamos que teníamos esas cuatro habilidades. Entonces, yo lo que he hecho es una pequeña investigación. Y quiero mostrarles que yo considero las mejores builds para funcionar ahora mismo en endgame en World's End. La primera que yo os mostraría, la que yo creo que es el dios de las builds, y es increíble, es esta. Es la Ice Spear Turret Havoc. Esta build la ha estado desarrollando Vinas Hole. Vinas Hole es un youtuber que actualmente sería seguramente el mejor youtuber streamer de World's End del mundo. El tío juega muy bien, tiene todo el equipo, está haciendo 189s y juega a un nivel increíble. Y además, controla lo suficiente el juego para estar innovando sin parar. Bueno, lo que hace es que aquí tenéis un pequeño resumen. Le mete cierta ferocidad, dureza, este es el equipo que lleva. Y lo que hace es que con esto, con el Ice Spear, va matando absolutamente todo. Cuando se encuentra algún élite, lo mata con el Havoc. Y con estos dos, quema el recurso, quema la voluntad, para que se transforme en... De hecho, con estos dos, quema la furia, para que se transforme en voluntad y poder spamear la lanza ártica. Y cuando necesita matar un élite, pues en vez de quemarla con estos, lo quema con el Havoc. Lo que voy a hacer va a ser ir poniéndoos, que lo tengo ya por aquí, los vídeos de estas mecánicas. Aquí tenemos, este por ejemplo es, este es él, este es Vinas. ¿Vale? Y esta es la mecánica que os digo. Entonces él se mueve por el mapa spameando la lanza, con la lanza ártica lo mata absolutamente todo. Y las torretas para quemar la furia que genera y transformarla en voluntad. De modo que si tiene pulsado este botón y estas dos no para de plantarlas, todo el rato tiene voluntad para ir lanzando la lanza. Y él solo camina mientras tiene el botón pulsado y todo se muere, como estáis comprobando. Él lleva el cinturón que hace que los enemigos automáticamente se marquen cuando os golpeas con algo. Entonces, creo que se llama el trial. Entonces gana un pico de daño muy bestia. Pero como podéis ver, la build está en 189 ahora mismo, que es el nivel más alto del juego. Y va francamente bien. ¿Vale? Lo podéis comprobar. No mata el 100% de los bichos, pero mata suficiente para estar donde está. ¿Qué hace cuando se encuentra con un élite? Pues básicamente le da con el jabok y lo remata. Ahora lo vamos a ver. Ya acaba de sacar al boss. Lleva mucha movilidad también. Y vamos a ver cómo llega al boss y lo deletea. No voy a ahondar mucho más en ello. Básicamente lo que quiero es mostraros un poquito cada una de las builds. Y si os interesa, pues busquen los mismos vídeos que yo. Yo lo que haré ahora será, ya me he subido todas estas habilidades y lo que haré ahora será probarlas en stream. Ajustarlas y cuando las tenga ajustadas y me guste cómo funcionan, las jugaré. Aquí se pone contra él y aquí ya sí que le va a meter con jabok para rematarlo. Y es con jabok con lo que mata al boss. ¿Vale? Se ha muerto, no pasa nada. Este bicho en concreto es bastante duro. Le sigue tirando el spear, pero en vez de compensar con las torretas, lo que hace es que compensa con jabok. Y con jabok y con las lanzas los va matando. Os recuerdo que está en una 189. ¿Vale? No en una 187, ni en una 90, ni nada por el estilo. 189. Que aquí ya los bosses cuestan un poquito más. Ya está. Ya lo ha matado. Y se va. Bueno, pues esta es una de las builds. Esta ahora mismo es en teoría la build más rápida del juego. Y si no la más potente debe estar ahí. La segunda build que tenemos es el Hearthstone Mage. El Hearthstone Mage funciona como muchos otros. Prácticamente todas basan su daño. De hecho, Vinas también lo hace. Si os fijáis, una de las cosas en las que basa su daño es que cuando mata, tiene aquí todas las cargas de los debuffos y esto lo ha multiplicado de daño muy ridículo. Bueno, pues casi todas las builds basan su dureza en tener 5 cargas que te dan tanqueo y su daño en tener cargas de ailments, de dots. ¿Vale? La segunda que tenemos es el Hearthstone Mage. Esta lo que hace es que tira. La anomalía para juntar a todos los enemigos. En esa misma zona tira lo que sea el aura de veneno en versión fuego para generar detonaciones de fuego. Tira el rayo solar para hacer el daño y deja de caer un meteorito. Este no tiene mucho más que decir. Básicamente lo que tienes, de hecho, lo podemos mirar aquí también. Casi todos los personajes están utilizando en cinturón, anillos y amuleto, tasa de transferencia de más velocidad de transferencia entre voluntad y furia. Sobre todo para compensar las manos izquierdas. Y en el resto te puedes poner o probabilidad de bloqueo, que es lo que llevan en estos casos, o vida, que es lo que llevan, por ejemplo, en el yelmo. ¿Vale? De todas formas podéis ver aquí lo que le han ido poniendo cada uno. El Hearthstone Mage, que lo tengo también por aquí y ya me he preparado los vídeos, lo tenemos aquí, es lo que os digo, junta con la anomalía y cuando está todo dentro le pone la lluvia de fuego y la lluvia de granizo. De granizo. Vamos a ver, el único que le vende. Buen único. Buenas cualidades, por cierto. Pero el problema que tienes es que es una build de combo. Por cierto, pequeño matiz, ¿vale? El vídeo es del 9 de diciembre y aún así el tío está jugando con 130.000 de escudo. Que seáis conscientes que se supone que han balanceado el tema del escudo, pero que hay herramientas para poder seguir haciendo estas cosas. El único problema que tiene esta build frente a la otra es que, aparte de que tiene un poquito menos de movilidad, esto es una build de combo. O tienen los CDs o la build no hace nada. Es muy fácil tener los CDs. Vamos a ver cómo se enfrenta esta a los élites. Es una 187. Y como podéis ver, como el daño que hace es porcentual, ya están muertos. A diferencia de la otra, esto mata a los élites igual que a los blancos. A diferencia de la otra, esta no mata caminando. Esta se tiene que parar y meter el combo. A mí esta me parece mucho más entretenida que la otra, pero también es verdad que es mucho menos efectiva. Y su radioacción es mucho menor. Se va moviendo y hay muchos bichos que no los mata. O pulida suficiente o no los mata. Esa es una realidad. No me parece mala. Es una que tengo ganas de probar. Y esta sería la versión de fuego del mago. Ya sabéis que siempre ha sido viable el mago. Y este es un mago en versión fuego. Vamos a ver cómo mata al goblin. Hay que esperar a que vaya a parar. Y cuando va a parar, le empiezas a pegar. Y ahí lo medio congelas. Quizá una pull de goblin sería complicado para esta build matarla. Pero un goblin suelto tiene que ir bien. Y ahora veremos qué tal se enfrenta al boss. Voy a acelerarlo un pelín. Para que veamos el enfrentamiento con el boss. Ya habéis visto la mecánica. Y el enfrentamiento con el boss va a ser... Aquí. Vale. Esta build lo que sí que tiene bueno desde mi punto de vista es cómo se carga a los single target. Vamos a ver qué tal es. Es una 187, ¿vale? Es un boss final. Lo tanquea bastante bien. Lo aguanta bastante bien. Tiene una oreza muy buena. Le mete los debuffos pertinentes. Le mete todos los combos. El enemigo tiene 30 cargas de rayo ahora mismo. 30 cargas de fuego. 12 cargas de éter. Lo podéis ver arriba. Y muchísimo, muchísimo tanqueo. Es una build. De hecho, una de las cosas buenas que tiene esta build. Me parece que esta y la del mago Bifrozen tienen lo mismo. Es la capacidad tanqueo de las build. La capacidad de... Porque tiene muchísimo bloqueo y muchísima reducción de daño. Listo. Ya se lo ha cargado. ¿Vale? Todas ellas os estoy mostrando dónde están saliendo por si os interesa. Esta funciona a full ferocidad. Pero fijaos en el escudo. ¿Vale? 135.000. También es verdad que este tipo de builds. Por ejemplo, la de Vinas no. Pero la de este señor sí. Está jugada con un personaje nivel 90 hecho en offline. Entonces lleva el equipo perfecto. Vale. La siguiente build que vamos a comentar sería la Infinity Blades. La Infinity Blades es una build que se basa en que haces lo mismo que la anterior. Generas una onda que junta. Pones... Bueno, lleva doble movilidad. Una onda que junta. Pones la... La... El aura esta de veneno que hace cuando un enemigo muera. Explota y genera novas de veneno. Pones a llover cuchillas de fuego y tú te quedas dentro pegando espadazos. Esta se llama Infinity Blades por eso. Y tiene un tanqueo ridículo gracias a lo que te aporta esto. Va a medias entre velocidad de ataque y tanqueo. Vamos a verla. La Infinity Blades la tenemos por aquí. A mí esta me parece interesante. Pero la veo más lenta que todas las demás. ¿Vale? Hace la misma lluvia. Esto también es una 187. Y él se queda dentro pegando espadazos mientras cae el combo de... De daño. Y si os fijáis hay determinados elites que ni los mata. Pierdes mucho tiempo. Es una muy buena mata a blancos. Pero contra élite no es tan efectiva. Ahora lo veremos. ¿Vale? Tiene... Ahora veréis la dureza. También tiene 100.000 de oro. Es un personaje nivel 90. Es un personaje creado con un constructor de builds. No es un personaje farmeado. Y tiene muchísima vida por golpe. Ya veis cómo se cura. Y cómo mata a los blancos. Ahora la pregunta es. ¿Y cómo funciona esto contra algo que no son blancos? ¿Cómo funciona esto contra los elites? Vamos a verlo. Mira ahí por ejemplo tenemos un elite. Justo arriba. Vamos a ver si se enfrenta a él. No se enfrenta a él. Huye del elite. Vamos compañero. Quiero verte pelearte con un elite. Tenemos también el evento de las cajas. Para el evento de las cajas es bastante mala. Porque es un build totalmente de combo. Y el evento de las cajas es súper importante hacerlo. Luego haré... No sé si haré un ranking o simplemente según las vaya jugando. Os iré dando mi valoración de este tipo de builds. A mí personalmente pues hay algunas que me gustan más que otras. No nos muestra cómo es contra el boss. Se va a salir. Pues una lástima. Me habría gustado verlo contra el boss. Vale. Seguimos. La siguiente build que tenemos. Sería la de... La boomer build. La habocorb. Esta es la build que yo he estado jugando. Pero la he adaptado un pelín. ¿Vale? Esta build es la... Es la haboc en versión safe. La tenemos... Aquí. Es lo que... Lo que este señor llama boomer. Y básicamente yo estoy jugando esta mecánica. Pero lo que he hecho ha sido cambiarla y quitarle la habilidad que tiene la W. Por un gigante. Un Libor Mortis. Que me tanquea la mitad del daño. Es el único cambio. Entonces tú te vas moviendo y llevas... El botón 1 es para moverse. El botón de la E es para moverse. El botón de la T es para moverse. Y el... Y luego lleva un marcado para aumentar el daño. Y su W. Que era para tener más velocidad de ataque. Que yo la uso para... Para tener un poquito más... No tiene más gameplay. Bueno pues os lo pongo otra vez. Para que lo podáis apreciar. Básicamente es moverse, moverse, moverse. En lugar de este os podéis poner Libor Mortis. Y va francamente bien. La vamos a poner por aquí. Es muy rápida, muy rápida, muy rápida. Abre una 187. Pero además es un ajabo. Que no tiene mucho más que decir. Un ajabo que es un orbe de estragos. Ya me entendéis. Normamos un poquito. Y ya pues se va. Tiene mucho radio de acción. Es una maíz que funciona muy bien. Esta es de Vinas. Este es el mismo tío que ahora nos está jugando la versión de Ice Spear. Que la considero mucho mejor. La siguiente que tenemos es el mago permafrost. El mago permafrost funciona igual que los que hemos visto hasta ahora. Lo que hace es lo mismo que hasta ahora. Te tira una anomalía que te junta. Te pone el aura de veneno. Que cuando un enemigo muere te genera una aura de veneno. Te pone el rayo solar. Te pone la lluvia de cuchillas de hielo. Y te pone una nova que te congela. Entonces todo esto combinado. Bueno y esto es una curación propia. Todo esto combinado genera un mago que hace lo mismo que todos los magos. Un combo de daño. Bueno entonces a mí personalmente esta me gusta por esto. Porque va totalmente basada en dureza. Es un bicho que lleva 442.000 de vida. Obviamente es una build fabricada 100% a medida. Esto no está ni de coña. Y a mí me parece que puede ser interesante verla funcionar. El permafrost o bifrost. También se conoce como bifrost. Sería este. Haces lo de siempre. Tiras la anomalía para juntar. Tiras el aura de veneno para generar. El aura de veneno lo que hace es esto. Cuando matas genera estas nubecitas de veneno. Y eso es un montón de daño extra. Y para matar utilizas el rayo de luz solar. Y esto. Y la lluvia de cuchillas. Vamos a ver como se comporta con los élites. Esta me parece interesante. Sobre todo porque tiene dos fuentes de daño muy potentes. Que son esta y esta. Entonces no va mal. No va nada mal. Evidentemente este tipo de bifrost funciona mucho mejor contra grupos que contra single target. Pero contra single target no va mal. También os lo digo. Ahora lo vamos a ver. Ahí le pone todo el combo de daño. Y al élite le va bajando bien la vida. No está ni de coña al nivel de Havok. El nivel de Havok es que ahora mismo es demencial. Pero escúchame que es una 187. Que también hay que tener en cuenta eso. Que el tío va full tanque. Va sin absolutamente nada de daño crítico. Y lo está matando. Al final vosotros tendréis que buscar un híbrido. Tendréis que buscar un equilibrio entre la cantidad de daño que queréis hacer. Y la cantidad de guante que queréis tener. Y esta persona está jugando full tanque. Y aún así está matando. Que os gusta más o que os gusta más la mecánica ya es decisión vuestra. Pero yo la veo viable. Vamos a verla contra algún que otro grupo. A los grupos de blanco les va francamente bien. Y esta sería como os digo la mecánica Bifrost. Le tiras la nova para congelarlos. Y tienes varios multiplicadores de daño contra enemigos que estén impedidos de movilidad. Entonces tanto la anomalía los para como tú luego con la congelación. Bueno. Seguimos. La siguiente build que yo estoy planteando es la build de desangrado de filo. Que esta no la he buscado. Esta es la build que estaba en el patch 1.0. Que fue la gotier. Básicamente esta no la he probado. En su momento era la mejor build del juego. No tengo ni idea de que tal funcionara ahora. Me gustaría saberlo sinceramente. Luego tenemos la Legolas. Que la Legolas sería de autoataques. Que en su momento también funcionaba. Y ahora la verdad es que no tengo ni la más mínima idea. Pero lo probaremos. Y tenemos también la de Aura de Veneno. La de Aura de Veneno ya he comprobado que en techo techo no funciona. Pero estas tres a mi personalmente para hacer los primeros mapas del endgame me gustan. Seguimos con el Summoners Venions. Esto generalmente una build de Summoners, una build de Invocaciones no funcionaba. En el último patch 1.01 lo que han hecho ha sido que ahora todas las habilidades escalan con el daño de tu arma. Incluidos los Minions. Entonces lo que se hace es que si te pones una buena arma y una cantidad decente de tanqueo. Puedes aplicarles un montón de multiplicadores. Yo he hecho varias pruebas y a mi personalmente me funciona igual. Me pongo el arma que me ponga. Pero bueno aquí tenemos la build. Esta build es anterior al cambio del 1.1. Pero aquí funciona una 187. Y creo que yo la he probado en una 92 o 93 y me ha funcionado. Creo que se puede hacer funcionar. ¿Qué problema hay con este bicho? Porque a mi personalmente me parece que este bicho no es de lo mejor. Primero no hay ni punto de comparación con lo que hemos estado viendo con las otras builds. Y segundo que el gran problema que tiene esta build desde mi punto de vista es el equipo. El equipo que requiere esta build para funcionar es... Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí. El cinturón trail que hace el marcado y dos sombreads que aumentan el daño de Minions. Estas dos sombreads son 60% de daño y el cinturón es otro 60. Sin ese 120 pues la build pierde un montón de fuerza. ¿Funciona? Pues sí que funciona. Pero a mi personalmente me parece que hay builds muy superiores. Vamos a ver cómo funciona contra el boss de la falla para que tengáis también un poco de referencia de cómo es eso. Que ya que hemos visto el boss en todos los casos... Vale. Repito que esto es antes del 1.1. Este es del 1.0. Ese es el boss. Le manda a atacar al boss y el boss empieza a bajar muy pero que muy bien. Un boss con 848 millones de vida, 84, un montón. Baja muy pero que muy bien. Sobre todo el tío también lleva un tanqueo ridículo. Como build de dureza yo la estuve probando y hasta nivel 90 me funcionaba basándome totalmente en dureza. A esta le quiero dar una vuelta cuando consiga las sombreads porque creo que es viable. Creo que a día de hoy es viable. Ya estaría. Eso sería un boss de una falla 189. Bien. Lo siguiente que tenemos sería la Trinity Mage. Esta sería una build que hasta ahora la he visto funcionar a nivel 50-60. Me parece original. No... De esta no hay mucho que comentar porque no está testeada en el techo del juego. Pero a mí me parece que puede funcionar. Llevas un Ligor Mortis para quitarte la mitad del daño. Llevas el aura de veneno para hacer daño de veneno. Llevas la curación. Llevas el daño de fuego. Y llevas rayo. Entonces llevas rayo, fuego y veneno. Por eso es lo de Trinity. Lo tengo por aquí en vídeo. A mí visualmente me parece que puede ser muy interesante. Aunque le faltaría probarlo más arriba. Porque es un personaje de nivel 49. Y lo está probando en una falla de nivel muy bajito. Me parece muy bonita la build. Y creo que puede estar interesante. Pero no le veo ninguna diferencia respecto a las builds que ya hemos visto funcionar. O sea, es lo mismo que los otros magos. Simplemente como incorpora el elemento rayo y el Ligor Mortis. Me ha parecido interesante incluirla a ver qué tal es verla funcionar. La probaré igual que las otras. Y veremos hasta dónde puede llegar. Me queda una última build. La última build que me queda por mostrar sería el Hybrid Mage Ice Spare Turret. Este, este mago que lo ha subido Bestie. Es muy parecido al que teníamos al principio de Vinas. Lo que pasa que Vinas lo que hacía era que para reforzar el daño del combate. Utilizaba Havok. De manera que con Havok o con Orbe de Estragos. Mataba a los élites. Este no. Este va a ir todo el rato matando con el Ice Spare. Y utiliza la torreta para bajarse el recurso. Marcado para aumentar el daño. Doble movilidad. Y lleva aquí un meterse en las sombras para que le baje el agro. Lo tenemos por aquí. Este sería el que se conoce como Hybrid Mage. Habréis oído hablar del Hybrid Mage. Ahí está matando con los Ice Spare. Esto es una falla... No sé si es una 187. Sí, es una 187. Como veis se va moviendo. Pero al igual que hacia la otra, esta no mata élites. Que es una cosa que yo he hecho en falta. Que la build valga para todo. No sé si en el techo del juego directamente no puedes matar élites o cómo funciona. Pero yo tengo la sensación de que ahí flojean. Por eso yo las quiero probar. Y ver si son viables o no. Tengo por ahí un vídeo de esta build. Esta misma build. Con nivel creo que es 78 o 75. Haciéndose una falla de 187. Si con poquito nivel es capaz de meterse en estos niveles de falla. Mal la build no puede funcionar. Pero no mata a un puto élite. Entonces yo he hecho en falta eso. He hecho en falta que la build destorce a los élites. A los blancos funciona de coña. Sobre todo si son Lambax. Que son los que menos vida tienen. Habrá que ver cómo se portan el resto de mapas. Gente, después de mi... Bueno, vamos a ver cómo se porta con el boss. Cómo lo mata. Lo destroza, eh. Le hace un puto hijo. 187. Y esto es del parche. Esto es del 7 de diciembre. Esto es del 1.1. ¿Vale? Entonces esta build es una de esas que parece que funcionan bien. El tío luego en el vídeo os enseña el equipo. Y os enseña todo. Y lo podéis ver. No hay ningún tipo de truco. Todos los vídeos que os he ido mostrando. Podéis ver vosotros mismos lo que es. Yo lo que haré será testear estas build. Y en base a lo que testé. Os haré una imagen de build de las mías. Ya sabéis que yo os he estado haciendo. Las imágenes que yo os he estado haciendo. Son estas. Son imágenes que tienen. El árbol con los puntos. Tienen la ferocidad. Tienen lo que serían las prioridades en el equipo. Etcétera. Entonces yo os estoy preparando estas imágenes con las build nuevas. Pues según las vaya testeando. Y vaya viendo cuáles de ellas son viables y cómo. Os iré sacando imagen de todo esto. Gente. Espero que este pequeño análisis de lo que sería el final del juego. Os haya sido de ayuda. Y que lo podáis disfrutar. Ánimo. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!